El secretario de comunicación de El Salvador, Eugenio Chicas, aseguró que el gobierno de Salvador, Sánchez Serén, respalda la solicitud de la Iglesia Católica de eliminar y sancionar la minería metálica, al tiempo que solicitan a la Asamblea Nacional para que legisle en esa materia. Veamos. Lo más cristiano que puede haber en este espacio es la vida. Y la vida en este caso, la manera de preservarla es luchando contra la minería. Yo creo que el paso que ha dado la Iglesia Católica en este caso, obedece al clamor del pueblo. Así como en otras épocas ha sido la violencia la que ha puesto en riesgo la vida, hoy es la minería la que está poniendo en riesgo la vida. Por lo tanto, la posición de la Iglesia Católica es una posición que tiene que ver con el amor, con la vida, con la paz, porque recordemos que la minería también ha causado muchas víctimas en el país.